Hola chicas y chicos, hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy tengo preparado un DIY decorativo de Halloween ya para terminar este mes y es muy sencillo, muy rápido y económico, todas las máximas que tiene este canal. Bueno, el resultado es este, para que os hagáis una idea. Es un fantasmita para colgar del techo, de una puerta o lo que sea y aquí os dejo el vídeo. Primero cogeremos un globo, preferiblemente blanco, y lo hinchamos, no muy grande. Después lo ataremos. A continuación atamos un trozo de tanza de más o menos un metro de largo al nudo del globo. Tomaremos ahora un trozo de tela blanca. El mío es de tela de disfraz y mide unos 30 centímetros por 60 centímetros aproximadamente. Lo doblamos en cuadro para marcar el centro y le hacemos un pequeño corte. Pasamos por el agujero, la tanza, cubriendo así el globo. Ahora, con un trozo de tela más grande, el mío mide unos 60 centímetros por un metro, hacemos lo mismo y lo pasamos también por la tanza, para comprobar que cubra bien el globo. Sacamos el pedazo de tela más grande, lo extendemos sobre una superficie plana y dibujamos una cara sencilla con un rotulador permanente. Gracias por ver el video. Acabado el dibujo, volvemos a colocar la tela en la tanza y ya está terminado nuestro fantasma. Como ya sabíais antes, este es el resultado final de nuestro fantasma. Por aquí, por debajo le podéis hacer unos flecos o lo que sea o dejarlos simplemente así. Esto es así lateral. Y bueno, pues lo podéis colgar del techo, del umbral de una puerta, de lo que sea. Podéis hacer fantasmas con diferentes caras, también podéis hacer otro tipo de monstruos, vampiros, murciélagas, lo que sea, dependiendo con la tela. Esta tela es súper barata, entonces bueno, pues os va a quedar una cosa bien chula por muy poquito dinero. Y nada más que deciros, si os ha gustado este video, darle dedito arriba, comentad que os ha parecido, si lo habéis hecho, si lo vais a hacer, si tenéis alguna petición o lo que sea. Y también, pues os invito a suscribiros para que os enteréis de todas las novedades que pueda haber en este canal. Un besito y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!